Este fin de semana de celebración de amor y amistad dejó un balance positivo para el departamento del Valle del Cauca. Según lo reportado por las autoridades, no tenemos ningún hecho de feminicidio ni homicidio doloso contra la mujer. Según el Observatorio de Género del Departamento, desde hace más de siete años no vivíamos esa celebración libre de todo este tipo de violencias. Esto gracias a todo el trabajo liderado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, con los entes territoriales, las entidades que hacen parte de la ruta de atención, comisarías, fiscalía y las entidades de salud y todos los entes que hacen parte de esta ruta. La línea de atención psicosocial 620-3580 de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual registró una llamada. La Pardulla Púrpura, a su vez, registró seis llamadas este fin de semana, lo que refleja el buen comportamiento de los y las vallecaucanas en el momento de celebrar con respeto, con amor, con tolerancia. Esto nos permite reafirmar ese compromiso para seguir trabajando la prevención de las violencias basadas en género, la erradicación de las mismas y el fortalecimiento de la ruta de atención en todo el territorio vallecaucano.